Buenos días querida familia de Morena Visión, acompáñame a hacer esta oración que te permitirá vivir un día de bendición y alegría cerca de Dios y en medio de todos los maravillosos regalos que Él tiene para tu vida, porque cuando Dios está contigo no hay quien te detenga en tu caminar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre celestial, hoy abrí mis ojos a tu creación, tengo salud, tengo un techo, tengo ropa que me viste, tengo alimentos en mi mesa y una familia que amo y que me ama. Por todo te doy gracias. En este nuevo día me despierto con mucha alegría para avanzar con fe y compasión por el camino que me llevará a alcanzar mis más grandes anhelos y objetivos. Cada nuevo día es una demostración de tu amor infinito hacia mí y por eso, aunque algunas veces me invada la incertidumbre y la tristeza, nunca desfalleceré mi propósito de alcanzar la felicidad y ser una persona próspera y dichosa, pues eres tú, amado Señor, quien dirige mis pasos, mi vida y mi destino. Amado Dios, que siempre se haga tu maravillosa voluntad en mi vida, pues confío en ti y en tus grandes planes. En este momento lleno de fe en ti y seguro que mi oración será escuchada, pongo en tus santísimas manos mi vida, mi destino, mis labores y la de mi familia y amigos. Porque es tu gracia la que nos sostiene y tu fortaleza la que nos permite salir adelante. Aleja al malvado que quiera hacernos daño, protégenos del peligro inesperado y líbranos de todo mal que puedas echar. Llena nuestros corazones de amor y bondad para así poder ser instrumentos de tu obra y testigos de tu generosidad. Que nuestra mano esté siempre extendida para ayudar al hermano que lo necesita y que en nuestros labios siempre haya una palabra de aliento para aquel que lo aflige la tristeza. Amado Dios, pongo en tus manos este nuevo día. Tú mejor que nadie conoce mis desilusiones, mis anhelos y también mis batallas. Tú conoces lo que es mejor para mi vida. Por favor guíame por senderos de bendición, prosperidad y sosténme siempre en mi andar. Amén. Muy buenos días hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan un bendecido día.